Matías Cremonte es del Departamento Jurídico de ATE y es el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas y está en línea. ¿Cómo te va, Matías? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Matías, a ver, contame un poco, porque después de este fallo hubo otro fallo que también dice que las boletas que hagan estos agentes de tránsito no tienen validez, ¿no? ¿También ha aceptado? Sí, son dos casos distintos. A ver. En una presentación hecha por un sindicato, digamos, que representa trabajadores del Estado, como son los agentes de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, que plantea en un amparo, primero, pedir que todos estos trabajadores, que, digamos, salió a la luz después de la tragedia de Cintia Choque y su muerte, trabajando, que eran monotributistas, es decir, que estaban contratados mediante una figura muy precaria, donde el sindicato presenta un amparo diciendo que sean reconocidos como trabajadores permanentes y, sobre todo, que les garantice la estabilidad en el empleo y otros derechos que surgen de ser trabajador del Estado en general. Y en ese contexto se pide que se dicte una medida cautelar, es decir, mientras dura ese proceso, ese amparo, digamos, bueno, mientras tanto que no puedan despedir ni perjudicar a ninguno de los que hoy está trabajando, es decir, porque ya se avizoraba que lo que podría venir luego que los trabajadores se organizaron, hicieron protestas, asambleas, digo, va a venir alguna represalia, entonces planteó que no se pueda despedir ni modificar las condiciones de ninguno, perjudicarlo, digamos, y por otro lado que se le garantice un ART o todo lo que implique prevenir y atender lo que son accidentes, enfermedades, en cualquier trabajo y en este en particular. Y eso es lo que decretó la jueza Patricia López Vergara de la Ciudad de Buenos Aires, que esa medida cautelar se presenta a ATE en defensa de los trabajadores. Ajá. Y esto, discúlpame, ¿fue apelado esto? Bueno, en realidad lo que la jueza entendió era que ella era incompetente, dicta la medida cautelar, pero dice que quien debe tramitar el juicio es otro juez de la ciudad, del mismo juero, es justamente el que estaba tramitando las acciones presentadas por los ciudadanos, que es esta que hacías mención al comienzo, que tiene que ver con el hecho de quien hace las multas y la nulidad de las multas por no estar hechas por funcionarios públicos. Claro. ¿Por qué te cuento esto de la incompetencia? Porque entonces este expediente va a la Cámara para resolver quién tiene que tramitar el juicio de fondo, pero mientras tanto la medida cautelar está dictada. Con lo cual es probable que el gobierno de la ciudad todavía no haya apelado, aunque en algún medio de comunicación surgió la noticia de que el gobierno había dicho que no lo iba a apelar. Pero no lo sabemos realmente ahora si va a apelar porque está con otro tema el expediente. Ahora, Matías, esto beneficia, por decirlo de alguna forma, alrededor de 2.000 trabajadores. La cantidad de monotributistas que hay en el gobierno de la ciudad es muy grande, ¿no? Igual que en el gobierno nacional, y esto viene de hace tiempo, ¿no? Sí, en este caso se refiere solo a los que trabajan en la Agencia de Control de Tránsito, que fue, digamos, en el contexto en el cual se presentó esto. Sí, en el, digamos, en el accidente, entre comillas, de Bepo, en donde murió Cintia Choque, el 8 de septiembre, ¿no? Claro. Y quedó herido Santiago Siciliano. Pero, ¿vos pensás que se podría hacer algo, ampliar, de volver a los trabajadores con estabilidad, como era hace 20 y pico, 30 años atrás? La verdad que es una práctica sistemática de todos los gobiernos a cargo de los distintos estados, vos lo decías, nacional, provincial, municipal, en todo el país. Sí, sí. Es decir, hay una garantía de estabilidad en el empleo para el trabajador del Estado en general, entendiendo que está, digamos, es más vulnerable, porque cada cambio de gobierno viene en despido masivo. Entonces, si bien se protege el trabajo en general, la Constitución, el artículo 14b, dice que las leyes deben proteger el trabajo en sus diversas formas, el trabajo en el Estado le da una protección un poco más intensa, digamos, que es esta garantía de estabilidad en el empleo. Pero todos los gobiernos, el artículo 14b, se incorporó en la Constitución en 1957. Sí. Hay estudios, mira, desde 1958 en adelante, de todas las formas que los gobiernos fueron buscando para evadir esa estabilidad y poder despedir trabajadores del Estado, por más que tengan esa garantía constitucional, y poner otros. Y hay miles de ejemplos y distintas formas que han encontrado para buscar contrataciones por fuera de la estabilidad, todas ilegales, porque son contrarias justamente a la garantía de estabilidad, pero además que lo que implican en concreto es trabajo precario, como esto que estamos viendo, es un trabajador monotributista, ni siquiera es considerado trabajador. ¿El monotributo qué es? El monotributo es un impuesto, es una forma de relacionarte con la agencia tributaria del Estado, no con el Estado como tu empleador. Es decir, es como si fuera un profesional independiente que hace un trabajo para el Estado y cobra honorarios, con lo cual no tiene ningún tipo de derecho. Claro. Pero para no evadir tu pregunta, desde el punto de vista legal, se fueron haciendo algunas cosas. Ahora, hay cuestiones generales que están más bien en manos de los sindicatos, de las relaciones de fuerza y de la posibilidad de plantear la defensa en general, ¿no? Como decir, bueno, que no haya más trabajo precario en el Estado, que todos sean trabajadores de planta permanente, que se garantice la estabilidad, es difícil resolverlo desde una medida judicial solamente. Este caso fue particular por las circunstancias que lo rodearon y además por lo... De algún modo es como muy evidente, es como un ejemplo muy claro que trabajadores que están en la calle con una ropa, un chaleco que dice agente de tránsito, Ciudad de Buenos Aires, representan al Estado, te paran, te controlan, digamos, una de las tareas esenciales de un Estado municipal como es la Ciudad de Buenos Aires, después digan que no lo son y que el Estado se desentienda de eso. Bueno, y además con las consecuencias en las que trabajan, que fue lo más importante de la medida presentada. Claro. Y vos pensás que ahora a estos los incorporarán a planta, porque además, ¿no? La RETA creo que lo dijo claro en el debate, dijo que por el pacto fiscal no podían gastar más, una cosa así, dijo, y se sacó el tema de encima. Pero pensás que a estos sí los podrán incorporar con todos los derechos, ya sin ser monotributistas. Es que si el Estado no puede tener trabajadores por lo que sea, por un pacto fiscal, no los puede tener. Lo que no puede decir es hacer como que no los tenga y tenerlos escondidos bajo otra figura, porque entonces, si hay una prohibición, por demás discutible, que sea realmente una prohibición para un Estado, un acuerdo de pacto fiscal o un acuerdo de préstamo o un acuerdo de lo que sea, vos no podés tener trabajadores, sobre todo para tareas que estás obligado a hacer como Estado, ¿no? Ahora, aún siendo discutible eso, si no lo podés tener no los tenés. No es que los tenés, pero entonces no los llamás trabajadores y los llamás de otra manera. Es algo, digamos, tapar el sol con una mano. Y el resultado de eso, ¿cuál es? Bueno, el trabajo precario y la situación de desprotección total de los trabajadores. No es una respuesta válida de un Estado decir no puedo regularizar esta situación porque me lo impide el punto fiscal. No sé si se entiende. Para mí es tan obvio lo absurdo del planteo, ¿no? Digo lo obvio, que es difícil, hasta se torna a veces difícil rebatirlo justamente por eso. Claro, no, claro, lo que ellos dicen es que si los tienen que incorporar es un mayor costo, claro, y acá es donde viene el tema que vos bien decías de la precarización laboral. No pagás aguinaldo, no pagás vacaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero muchas veces no es un tema sencillamente de costos, o sea, no simplemente de costos. Hay un tema político de fondo. La posibilidad de que cualquier trabajador dependa de que un funcionario le renueve el contrato a los seis meses o al año también hace que la mayoría de los empleados contratados de esa manera piensen dos veces afiliarse a un sindicato, piensen dos veces reclamar mejores condiciones, piensen dos veces hacer una medida de fuerza o acompañar alguna medida o ir a una asamblea. Lo que genera es una situación de dependencia entre comillas, ¿no? Porque lo que no hay es una relación de dependencia en términos jurídicos laborales, pero sí una dependencia al funcionario que hace que eso impida muchas veces ejercer derechos esenciales. Cuando está en juego la posibilidad de tu continuidad laboral muchas veces se resignan el ejercicio de otros derechos no menos esenciales. Está muy claro. Matías, cremonte, te agradecemos mucho por esta comunicación, es muy amable. Bueno, al contrario, gracias a usted. Un abrazo.